Le hago una invitación a toda la persona que me ha acompañado. Hoy es el cabo de año de mi hija, el cumpleaños, hace siete años que me asesinaron a mi hija. Hoy le pido al señor presidente, a la primera dama, que el caso de mi hija no quede impone porque sé que están preparando a Malo Martínez para sacarlo por buena conducta. Apiádese de mi señor presidente, por favor, que mi dolor y la muerte de mi hija no queden impone. Gracias, me siento agradecida por toda aquella persona que siempre me han acompañado y que no se olvidan de mi hija. Muchas gracias.